Texto de hoy La puntualidad Después de salir de clase, fui directamente a la cafetería y llegué a las cinco y media. Pensé que estaría Daniel en la mesa donde siempre nos sentamos. Pero no está. Me acuerdo que me dijo que llegaría a las cinco y que me espalda. Esto es un poco extraño porque normalmente eres muy puntual. ¿Le pasaría algo? ¿Se olvidaría de la cita de hoy? ¿Terminaría tarde la clase? En ese momento llega Daniel muy apresurado y me dice Perdón, pensé que no llegarías antes de las seis. Texto de hoy Mi ciudad Yo vivo en una ciudad pequeña que tiene 4.000 habitantes aproximadamente. La plaza que está en el centro de la ciudad es muy antigua y hermosa. Los turistas que visitan nuestra ciudad no dejan de visitar la plaza y la catedral. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Los platillos de comida típica que venden las señoras en la plaza son riquismos. La artesanía en plata que se produce en nuestra ciudad es muy famosa. Las numerosas tiendas en que se hace y se venda la plata siempre están llenas de gente. Así que es una ciudad a la que tienes que venir sí o sí. Ya listo. ¿Todo bien? ¿Escuchaste esto? Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!